Para el golpe me ha dado la vida, voy a dar también pa' mi familia Voy pa' Mazatlán, a puro pistear, para ruletear Y para sorrear por fuera el malecón, me miro bien pelón Aquí en el calor, andando en el rol, con un género pura tecatelay Las bucanas de night, con las chicas nice, aquí muchas hay Mira nada más, es en cámara slow Es un viejo nonón, doy una frenón, bajo a la canción Y le digo yo que si quiere ir por ahí Que yo le doy un rank, los plebes pa' atrás, le suelto mi act Me tomo la edad, hay que reconocer que yo siempre ando al cien Y ella se ve bien, muestra mucha piel Y hasta se le ve la punta del calzón, creo que a te la faltó Me le arrimo yo, se pego un sacón Cuando sentí yo lo que había entre sus lexas, que un brinco pegué No era mujer, era un al revés, creo que me estrellé y me vuelvo a parar Ahora en cámara fan, perdí mi relax, los plebes de atrás Juro carcajear, bájate por favor, haciendo un descontón Le subí a la canción, con un carcajadón Estuvo cañón, así dijo el arón ¡Ay, qué cuorón por el malejón, pariente! ¡Otro nivel! Me dejé llevar, nomás al mirar, me puse a pensar Por lo que pasé y me dije, ay güey, aquí me enredé No era mujer, era un al revés Creo que me estrellé y me vuelvo a parar Ahora en cámara fan, perdí mi relax, los plebes de atrás Juro carcajear, bájate por favor, haciendo un descontón Le subí a la canción, con un carcajadón Estuvo cañón, se acabó la canción